y hola que tal a todos yo soy tesca y estamos de vuelta con el cubo cochino así que vamos a ver en teoría debería de funcionar el problema es que no se como pues como cogerlo otra vez pues ponelo ven acá me perdió aquí 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 perfecto pues no lo puedo soltar porque sale brincando es que juega algo así perfecto delicioso bueno ahora de alguna manera tengo que llegar aquí ya pues que bobo casi perfecto pues eso estuvo cierto relativamente fácil la vi venir antes de hacerla la verdad pues que dueño más raro el de eso le está hablando una caja aprecio aquí las cajas también antes Aperture Science Innovators haciendo portales para complicarte la vida cada vez más gracias 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 por su participación gracias por su participación gracias por su participación hasta que esté bien y listo así que mientras que mantiense en forma de física siempre habrá una lima esperando por ti gracias 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 jajaja que cua más rara parece que ya hice eso jajaja le digo a la máquina máquina diga adiós carolina pues la máquina se llama carolina adiós carolina adiós carolina adiós carolina jajaja 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 las cosas no las ponen a uno así porque sí, ¿cierto? si se le ponen a uno de poner un portal es porque sí jajaja 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 hay que llegar allá de alguna manera jajaja 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 perfecto la noche es para acelerarme pero para acelerarme a haberla salir aquí y como pongo yo eso allá pues osea me bajo y lo pongo pero como lo pongo yo desde aquí O sea, porque es que necesito los dos portales Para subirme aquí Si dejo uno allá, pues entonces como me subo Necesitaría poner uno aquí Y el otro allí ¡Ah! ¡Me pucha! Ya se como Va a estar un poquito complejado Pero si ya se como Pues para que no digan que me lo inventé Poner el azul aquí El naranjado aquí Me tiro aquí, salgo aquí Y apenas salga, pongo otra vez el azul aquí Caigo por el naranjado Vamos a ver ¡Uh! Si era así ¡Carajo! Pero vieron que si era así O sea, estuvo mal la ejecución Pero muy bueno el plan ¡Me pucha! Tengo que poner ese el azul aquí El naranjado aquí Y poner cuando salga el azul ¡Perfecto! ¿Qué hay aquí? Papeles Listo Ya van a empezar a salir ¡Dójenles! ¡Ah! 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 ¡Estoy muy gorda! Así que vamos Para el Para el control room Vamos, vamos, vamos Peleía llegar allá arriba, mamá, si me da Buenas Posible en la computadora, prendido o apagado Mira la televisión, ah que tan bonitos ¿Y aquí qué? ¿Viné aquí a nada? Que caspa ¿Qué puedes para allá abajo? O sea que tengo que tirarme y acelerarme ¿Cuál en este? No sé, no parece que estuviera derecho Vamos a ver ¡Apenitas! ¡Ay, vela! ¡Bajalo, malo! ¡Bajalo, malo! ¡Bajalo! ¡Ah, perfecto! ¡Uh, uh, uh! Es una patita ¿Y yo por qué voy a ayudar a usted? Usted fue la que me quería llegar aquí al cerrar en primer lugar Tengo una papa en la mano ¡Ah, qué vieja pa' hablar! Vamos a ver cómo funciona el plan Bueno Hay que llegar allá O sea que hay que salir de aquí ¿Está derecho? Esperemos que sí Tengo una papa en la mano ¡Qué juego más raro! ¡Uh, uh! Tengo una papa ¡La, la, la, la! Vamos a coger a Whitley Capítulo 7 La Reunion ¡Uh! ¡Uh! Bueno El líquido naranjado no se acelera Pues, o sea, papa Relájate Perfecto Mejor me lo van a apretar Pues, si me lo van a apretar Es porque necesito acelerarme No, claro ¡Ay! ¡Cae por allá! Perfecto ¡Ush! ¡Uy! ¿Me interesa aquí pa' qué es? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Ven para acá cubito Vamos para poderme devolver No vas a acelerar No vas a acelerar ¡Delicioso! Ahora lo ponemos aquí ¡Uh! 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 Pues, tenemos aquí En caso de alguna necesidad ¡Buen la palomita! ¡Ah! 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 ¡Ya vieron cómo! ¡Ya vieron el botón! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Se está callada! ¡Nada! ¡Papa! ¡Papa mal! ¡Papa mal! ¡Papa mal! ¡Ah! Bueno, aquí está el amarillo y el azul Necesito acelerarme ¿Para qué son estos dos de los lados? O sea, mi idea es que necesito acelerarme Necesito un... Ah, ya vengo Me necesito acelerarme ¿Para qué son estos de los lados? Y... vamos a ver Me apago este aquí Y el azulito en la punta Y con eso debería acelerar y brincar ¡Wiii! Ah, eso no era para... Ven, vamos a ver Arriba Y aquí hay uno Y para eso es Tengo que dejar el azul Cuando yo siempre pongo un azul Que no me olviden Tengo que poner el naranjado allí Ahora 20 ¿Yo cómo me devuelvo? Ah, para eso eran estos Aquí nunca le dan nada a uno Ahora sí lo puedo corregir Pues tengo que poner el azulito Siempre, ¿para qué son los de los lados? ¡Uh! 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 ¡Preparen, apunten! ¡Corran! ¡Wii! ¡Jijiji! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedes coñir, vos! ¿Se los vayó? ¡Ey! ¡Listen! ¡Eso es un saludo! ¡Eso es que se llama un elevador ¡De no un balcambre! ¡Sue una granja! ¡Sue una granja! ¡Sue una granja! Pues es el dueño de Aperture Science Obviamente lo conoce Aperture Science Que en 5 minutos Portal No mata para en plata Por lo que veo Hay que acelerar para allá Salir aquí Y rebotar Pero es más que uno rebota de para atrás No Ah no Si uno pone el líquido azul Rebota para Listo Bueno Eso resolvió un problema Ah pero Genera otro Ah bueno Y aquí ya tiene una rejita Perfecto Bueno esto no me lleva Uy Un cu 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 Buah Tenemos un cu Allí está la salida Me llevo una bajada Pá abajo Casi Vamos a ver este cu Onde va Allí No No Es el cubo Es de salir Mira A ver Yo Ve Si este cubo es para acelerar Este Este va para la salida Pero entero ¿Dónde va? Ah Ve el botón Allí Yo de acá le puedo dar Ah Berraco Más Ciego Ya me deja mi duda ¿Y esto aquí Pa' qué es? Eh No sé pa' qué era eso ahí Que es la misma Pa' qué es Ah Ya sé pa' qué es Ah 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 Que dijeron Que no sabía pa' qué era Ah Pues sí sé La 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 Carajo Me quedo un minuto Ah Tengo que hacerlo rápido No 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 Algo así era Tengo que poner el naranjado allí Y esperemos que funcione Perfecto Me quedan 30 segundos Qué precisión No me gustan los tumores, sáquemlos Y el segundo Así que vamos a ver el próximo mapa Y acabamos No, no es que cuando uno esté Eso no hay para dar nada Y esa es la alarma Creí que ya me acabo el tiempo Vamos a ver Exit Así que Gracias por haber hecho el otro test Bueno Perfecto Sí, sí, sí Así que Muchos noches Recuerden darle like al video Suscribirse Compartirlo Dale pico Y nos vemos En el Buenas Buenas Ya me voy en el próximo episodio De Portal 2 Ya que eso está botado ¿Veis la salida allí? Botado Así que Suerte ¿Veis la salida allí? ¿Veis la salida allí?